Hola a todos, vamos a hacer la revisión de otra revista digital universitaria. En este caso vamos a ver la revista de la Universidad de Talca. La Universidad de Talca, en esta página, universidadetalca.cl, y en esta página lo que nosotros nos gustaría, o sea, tenemos que ver es cómo llegar hasta la revista de Talca. Yo tengo una ruta ya hecha, pero quiero que me sigan juntos para que podamos ver por dónde se llega. Entonces, vemos que aquí tenemos investigación, y en investigación podemos ver varias secciones, y entre todas esas secciones podemos ver la opción revista. Y cuando llegamos aquí a la revista podemos ver toda la revista que tiene la universidad. Entonces, yo quiero ver la universidad de esta revista de acá, Universum. Le hago clic a la revista Universum, y el problema que tengo es que me lleva a Cielo. Me hubiese gustado un lugar donde dentro de la página me llevara a la revista de Universum. Entonces, veamos otra forma de acceder, a ver, a ver, a ver, podríamos acceder desde la carrera, y desde la carrera, vamos a ver carreras profesionales, quizás. A ver, podemos encontrarla en la facultad, tal vez, necesito acceder a la revista, y hasta el momento no tengo acceso a la revista. No, es que tiene que ser aquí, en esta revista. Acá dice revista y tiene que estar acá. El problema es que lo que tengo acá es que me manda a Cielo, donde no quiero ir, quiero ver la revista. Acá también me manda, miren, aquí me manda a una sección hecha para la revista. Aquí también me manda a la sección para la revista. Luego de un esfuerzo, me puse a escribir universum.utalka.cl y llegué a una sección que está linkeada. Y acá tenemos la revista. Después de un gran esfuerzo. Tenemos, número actual, volumen 37. Número 2, es decir, de la segunda parte del año. Diciembre 15, es decir, hace 4 días atrás. Dice, Universo es una revista de humanidades y ciencias sociales. Es una publicación del Instituto de Estudios Humanísticos, Juan Ignacio Morina, de la Universidad de Talca. Su objetivo es estimular la reflexión y la discusión en torno a investigaciones originales, realizadas tanto a nivel nacional como internacional. Centrada en los diversos ámbitos de las humanidades y las ciencias sociales. Con especial énfasis en la literatura, la filosofía, la historia, las artes, los estudios culturales y sociales, así como favorecer la difusión de los resultados de tales investigaciones. Entonces, vemos de qué trata la revista. Aquí vemos una cortada, pero habrá una versión en PDF completa. No tengo que ir sección por sección. Parece que tengo que ir sección por sección. Ya. Entonces, vamos con la editorial. Pero antes de eso, un poquito más de información. A ver, acerca de, sobre la revista, equipo editorial. ¿Quién lo...? Es un directorio honorífico. ¿Bien? Así que está el doctor Javier Pinedo, que ya está fallecido, según la sumidita sacud. La directora es Claire Mercier, del Instituto de Estudios Humanísticos, de la Universidad de Talca. Claire Mercier. Me suena a que es decir. No es de la ciencia ficción chilena. Ya. Editor jefe, José Navarro Contichello, de la Universidad de Talca. Y tenemos acá varios miembros internos. Internos, que son de la universidad. Doctor Miguel López, un doctor Iván Pérez y doctor Pedro Zamorano. Y miembros externos que vamos de que universidades. Alemania, no. La Universidad de Zonafruc. De la UCLA, Granada. Danielka González, de la Universidad de Playa Ancha. García... Cecilia García Cuidobro, pero no dice si es doctora o no. Bernardo Supercaso, de la Universidad de Chile. Y Mónica Berheim, de la Universidad de Boone. Corrector, cortotipografía y de estilo Sebastián Muñoz. Entonces, por último, vamos con el número actual. El número actual. Vamos, ¿qué tenemos? En el editorial tenemos lo siguiente. Tenemos aquí a José Navarro Contichello. Editor jefe de Universo. Como decía, Talca Chile. Y acá tenemos cuatro páginas dedicadas a esta editorial. La letra, bastante... La tipografía de Boone es muy delgadita. Vamos con el primer artículo. Universo. Esa idea es mía. Ah, ya claro. Universo. Le hicieron a sombra. Verso, verso, verso. Acá está la información técnica. Y un poquito apretado. Sale aquí el título. Sobre el concepto naturaleza. Y su estudio a partir de fuentes medievales. Una introducción. Abajo sale la versión en inglés del título. Y acá salen las autoras. La autora, María José Ortuzar Escudero. Extraño ese título es súper elevado. Y Luis Vicente Clemente Quijada. La señorita María Ortuzar Escudero es... Pertenece al Departamento de Ciencia Histórica de la Universidad de Chile. Y lo mismo que Luis Vicente Clemente Quijada. Entonces, ¿qué tenemos? No veo que esté indicado precisamente cuál es el resumen. Por lo tanto, vamos a avanzar. Son 13 páginas. Y bueno, acá está el artículo. No veo el resumen. Me hubiera gustado tener el resumen. Como en la mayoría de las revistas que hemos revisado. Para saber de qué trata. Tampoco veo subtítulos. Y pasamos de inmediato a las referencias. Y fuera de eso, ahí está todo el artículo. Pero no tiene resumen. No tiene sección intermedia. Me hubiera gustado un resumen. Para saber qué va específicamente a abordarlo. Vamos al artículo que continúa. El siguiente artículo se llama... Comunidad Sensorial y Mundo Animal en Rábano, Mau. El caso de las Amarillas. De las Maravillas, perdón. Esto está escrito por Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez es del Consejo Nacional de Investigación Céntrica y Técnica de Argentina. Un resumen. Acá hay un resumen. En este trabajo, analizaré la importancia que las maravillas tuvieron en la configuración sensorial carolingia. En el siglo IX, en especial, cómo contribuyeron al establecimiento de una comunidad sensorial. A partir de la generación y circulación de saberes y de prácticas en las que se cruzan los sentidos humanos y el mundo animal. Ahí está el abstract. Y acá tenemos la presentación del tema. La fuente sobre el universo de Rábano Mauro. Ah, esta es la fuente. Es el libro sobre el universo. Es de Rábano Mauro. El que nació en Maguncia en 780 d.C. Dice el contexto teórico, la historia sensorial. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de historia sensorial? La historia sensorial dice Pablo Mauret. Sostiene que el tacto es el que cumple de forma más acabada con la premisa de conectarnos con el mundo. La historia sensorial debe ser como una descripción de lo que tú sientes con ese elemento. El contexto metodológico. Análisis de la fuente. Ah, va analizando algunos párrafos de ese escrito. Conclusiones. Y tras las conclusiones van las referencias. La naturaleza sensorial del poder regio en la segunda partida de Alfonso X. Entonces, no van a tomar un texto. El proceso de construcción del poder regio castellano a lo largo de la... Pero ¿de quién es esto? Esto es de Gisela Coronado Scheinz. No, Schwindz. Schwindz. De la Universidad Nacional de Mar del Plata. Resumen. El proceso de construcción del poder regio castellano a lo largo de la Baja Edad Media reviste múltiples aristas presentes en la ingente bibliografía desarrollada durante el siglo pasado y de las primeras décadas de la actual cintura. En esta oportunidad proponemos reflexionar sobre la naturaleza sensorial de las relaciones que estableció el monarca con sus súbditos. Puesto que el poder no solo se ve, sino que se siente y expresa la corporeidad. Esta faceta sensorial del poder fue un punto de atención destacado en la labor legislativa codificada en las siete partidas de Alfonso X. En consecuencia, el objetivo de este trabajo será realizar un primer acercamiento a las mediaciones que establecen los sentidos en las relaciones entre el pueblo y su rey. Centrándonos especialmente en la segunda partida de la labora al concil. Teniendo como base la conceptualización aristotélica sobre la sensorialidad. Ello nos permitirá examinar cómo se elaboró un esquema particular del microcosmo del poder real. Entonces, tenemos la introducción, la construcción sensorial del poder, las concepciones sensoriales medievales, los sentidos al servicio del rey y las conclusiones. Referencias. El siguiente artículo se llama Explotación y transformación de recursos naturales para la fabricación de cerámica y vidrio en el reino de Valencia. Súper específico. ¿De quién es este artículo? Es de Luis Almenar Fernández. Departamento de Historia de América, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad Complutense de Madrid, España. Veamos qué nos dice. Dice que en este trabajo se aborda el aprovisionamiento de recursos naturales básicos para el desarrollo de la industria cerámica y vidrio bajo medieval. Estudiando concretamente la extracción de acilla, barrilla, leña y, en menor medida, el acceso a algunos minerales como el estaño, el plomo y el cobalto. Se analiza el caso del reino de Valencia entre los siglos XIII y XV, a partir de una combinación de fuentes notariales, normativas, judiciales y literarias, sin dejar de lado la evidencia del registro arqueológico. Introducción. Del clot al form dobra de terra. La extracción de arcillas para la fabricación de cerámica. Arena y barrilla para los forms de vidrio. Leña para los hornos. Conclusión. Referencias. Más referencias. Siguiente artículo. Explotación, conservación y sostenibilidad forestal en las ordenanzas locales de la Corona de Castilla, siglo XV y XVI. Esto está escrito por Corina Lucia. Instituto de Historia de España, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas. Pero aquí se resume. En este trabajo nos proponemos analizar la gestión de los aprovechamientos forestales castellanos, a partir del estudio de las numerosas ordenanzas que elaboran los poderes locales bajo medievales. Las tensiones entre las distintas modalidades de explotación y el cuidado de los recursos que describen los ordenamientos orientan la reflexión hacia el significado que asume la noción de conservación forestal y con ella hacia los diversos intereses implicados tanto en los justos como en las limitaciones que se imponen. Ahí es importante destacar esto. Mira, la noción de conservación forestal. Entonces tenemos la introducción. Aquí tenemos un mapa. Esta es España. Mapas de las ordenanzas forestales. Ordenar, controlar y restringir. Protección y regeneración forestal. Conservación forestal y desigual y sostenibilidad social. Breve reflexión final. Y referencia. El siguiente artículo se llama La cosmología onírica, filosófica y política de Christine de Pizan. Esto está escrito por Georgina Rabasov de la Universidad de España, de Barcelona, en España. ¿Qué dice el resumen? Dice Christine de Pizan, 1364-1430, describe el universo y reflexiona sobre las causas de la generación del cosmos en varios pasajes de sus obras alegóricas. Su interés por la filosofía natural es el nodor y, aunque no tuvo acceso a una formación reglada en las artes del quadrivium, aprendió de forma autodidacta a partir de los libros que tenía a su disposición en la corte del Carlos V. En los viajes por la tierra y a través de los cielos, que describe tanto en el Lequemín de Longstur de 1402 como en el Leadvisión Christine de 1405, elabora ideas que ha leído en fuentes filosóficas y literarias tanto antiguas y tardos antiguas como medievales. La enmarca en su propio imaginario y se sirve de ellas para analizar por anarquía cuestiones ético-políticas que están en el centro de sus propuestas prácticas para restaurar el orden, la paz y concordia en el Reino de Francia tras el ascenso al poder de Carlos VI. De Pizan concibe la naturaleza compuesta por fuerzas vivas, sexuales, femeninas, presignificadas como damas de gran autoridad. Por ello, tanto en el plano natural como en el social, Christine de Pizan otorga a las mujeres es un papel clave para organizar y dirigir el mundo en todos los planos de realidad imaginables. Interesante. Contexto y singularidad de Lequemín, los Ordos Sociales, reflejo del Ordo Naturalis. Ahí hay una tabla. Orden de los cielos según Lequemín de Longstur de 1402. La materia, principio de todo. Conclusión. Y referencias. Ahora vamos con los artículos. La movilidad científica, los significados en torno a la utilidad en la producción y circulación de conocimientos. Un análisis a partir del programa Becas Chile. Esto está escrito por Claudio Warren Manrojas, que es de la Universidad Andrés Bello de Chile. Y Patricia Jimena Rivero, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del Consejo de Argentina. Dice acá que el resumen dice. Este artículo pone el foco en una de las políticas científicas más importantes de Chile con vistas a formar capital humano avanzado a nivel de posgrado. Sistema Bicentenario Becas Chile. Desde una mirada macro, la política se encuentra orientada a incrementar la circulación de cerebros. Brain circulation. Siendo su principal característica que las y los becarios deben asumir un compromiso obligatorio de retorno para, de este modo, evitar la jugada de cerebros. Brain drain. El objetivo de este artículo se centra en los aspectos específicos, se centra en un aspecto específico de ese proceso. Poner énfasis analítico en lo micro, centrándonos en las percepciones que tienen los actores en torno a la actividad social del conocimiento científico que ellos mismos producen. Así, proponemos examinar los motivos, las expectativas y las estrategias que los actores expresan a la hora de elegir los temas de investigación que abordan en el doctorado. Los resultados apuntan a que los conocimientos obtenidos en el extranjero pueden repercutir en una actividad social, pero no son del todo aprovechados en la medida que la obligatoriedad del retorno no viene acompañada de garantías para la reinserción profesional en el país de origen. Introducción. Apunte para pensar la movilidad científica y la utilidad en la producción y circulación de conocimientos. La beca Chile como elemento estructurado por el estructurador de la ciencia, la tecnología y el desarrollo en Chile. Creo que aquí le faltó el color rojo, ¿no? Estoy mal, estoy en el lugar. Metodología. La perspectiva de las y los becarios. Algunas aproximaciones a partir del análisis de las entrevistas. Aprovechamiento del conocimiento. Percepciones sobre la utilidad y beneficios de la movilidad. Desaprovechamiento del conocimiento. Percepciones acerca de las dificultades al momento del retorno al país de origen. Reflexiones finales. Reconocimiento. Referencias. Vamos con el siguiente artículo. Amor romántico, feminismo y poder. Repercusiones subjetivas en la pareja contemporánea. Esto está escrito por... Todos son de la Universidad Católica. Marcela González Barrientos. Denise Godoy. Tamara Campos. Teresa Baez. María Ignacia Rubríguez. ¿Qué dice este artículo? Dice. Un resumen. Desde una lectura psicoanalítica al campo interdisciplinario de los estudios del amor. Este artículo tiene como objetivo indagar a través de entrevistas semiestructuradas las significaciones que mujeres y hombres heterosexuales chilenos adultos entre 18 y 65 atribuyen a la diferencia de género para explicarse sus experiencias respecto al amor, al poder y las influencias del feminismo en la pareja. Como resultado, en las mujeres se aprecia una gran tensión entre el deber ser de la política feminista y el propio erotismo entre el ámbito de la autonomía sexual y el poder de seducción. Los hombres refieren a una dialéctica constante del poder y sus privilegios en la confrontación de la pareja en la actualidad, lo cual les genera el recelo de verse sometidos o en desventaja en esta dinámica de poder. Como conclusión emergente, se presenta el desafío de pensar una perspectiva del amor que puede surgir a la clásica ilusión de armonía, enfrentando las lógicas fálicas del poder involucradas en la pareja. De un modo que albergue la producción de diferencias y la apertura a la alteridad. Mira qué importante es. De un modo que albergue la producción de diferencias y la apertura a la alteridad. O sea, que haya una diferencia, no que haya una cosa armónica, sino que seamos realistas, hay diferencias. ¿Cómo podemos ver? Trabajar esas diferencias. Siempre abocan la definición. El amor como objeto interdisciplinario de estudio. Materiales y métodos. Participantes. Estudiante universitaria, ingeniería, ingeniería comercial, psicólogo. Procedimiento. Técnicas de análisis. Recuerdos éticos. Resultados. Acá están los resultados. Percepción femenina del amor. Influencia del femenismo. Usos del poder. Percepción masculina del amor. Influencia del femenismo. Usos del poder. Discusiones. Conclusiones. Y referencias. Siguiente artículo. El concurso aspecto de Edipo Popperiano en las predicciones de las ciencias sociales. Esto está escrito por Oscar Peláez Herreros. Del Colegio de la Frontera Norte. Sede Tijuana, México. Dice acá. Popper. Supongo que se refiere a Karl Popper. Argumenta que es imposible realizar predicciones exactas y detalladas en las ciencias sociales. Y denomina efecto de Edipo a la idea de que una predicción puede influir sobre el suceso predicho. Tanto en el sentido de favorecer que ocurra como de impedirlo. No obstante, tras revisar el problema de las predicciones en las ciencias sociales y decidir y distinguir las profecías que se autorealizan y las predicciones que se autofrustran, se advierten discrepancias importantes entre el planteamiento de Edipo y el mito de Edipo. Ah, hay una división entre lo que se supone que está ocupando como ejemplo Popper. En concreto, se encuentra que la historia de Edipo a lo sumo se corresponde parcialmente con las profecías que se autorealizan y se opone a las que se autofrustran. De manera más precisa, se observa que el oráculo generó una reacción frustrante que, sin embargo, condujo a su cumplimiento. En contra del argumento de Popper, las profecías del relato de Edipo son exactas. Para entender esta falta de asociación entre el fenómeno escrito y el término que Popper le asigna, se exploran los motivos que llegaron su elección, encontrando que prefirió realizar una alusión específica a las prácticas de los psicoanalistas en detrimento de la precisión del término. Cuestionan el uso de Popper y de su efecto de Edipo en este artículo. Introducción, predicción de las ciencias sociales, el problema de Edipo, discusión, conclusiones y consideraciones finales. Y las referencias. Ahí tenemos bastante referencias. ¿Hayek? Sí, sí, es Hayek. El siguiente artículo se llama Contaminación y Sociedad. La construcción social de la polución atmosférica entre la prensa chilena y los planes de prevención y descontaminación atmosférica. Esto está escrito por Julio Labraña, del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia, Chile. Marco Binni, del Departamento de Gestión e Innovación Rural de la Universidad de Chile. Damaris Arrieta Ruiz, del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios de la Universidad de Chile. Y Anaí Urquiza Gómez, del Centro de Ciencias del Clima y Resiliencia. Veamos qué dice el resumen. La contaminación atmosférica se ha convertido en un tema central en las últimas décadas. La presente investigación tiene por objetivo examinar cómo los medios de prensa construyen el problema de la contaminación atmosférica en la región metropolitana, Chile. Con este fin, se analizaron las noticias relacionadas con la contaminación atmosférica en la región metropolitana publicadas en los sitios digitales de el Mercurio y la Nación entre el 2003 y el 2018. Evaluando su cercanía respecto a la construcción de la contaminación atmosférica en la ciencia. Evaluado, hay un doble evaluado, evaluando, evaluado. Mediante el análisis de publicaciones sobre el tema indizadas en Web of Science y en la política. Evaluado, revaluado más, revaluado. Mediante el análisis de los planes de prevención y descontaminación atmosférica. Los resultados sugieren la existencia de cuatro marcos interpretativos distintos en el periodo que opera. Traduciendo de manera selectiva los resultados de la investigación científica en insumos para la política pública. Conformando entonces una construcción idiosincrática de las causas, consecuencias y soluciones a la polución. Otro artículo complejo. Entonces tenemos acá la introducción. Comunicación pública de la contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica, investigación y políticas públicas en la región metropolitana. Metodología. Resultados. Acá tenemos una tabla. Contaminación del aire. La prensa. Causas. Red de república de transporte. Consecuencia. La salud. Mientras que en la prensa después en el 2008-2008 dice expansión del parque automotriz. Luego indican la leña. Y luego indican las industrias. Primero la red pública. Luego la expansión del parque automotriz. Después la leña. Después la industria. ¿Cuáles son las soluciones que plantean a lo largo del tiempo? Dice. Mejore las políticas públicas. Incentivos económicos adecuados. Recambio tecnológico. Para cambiar la leña. El uso de la leña. Y mejor fiscalización estatal. Para acabar con las emisiones contaminantes de la industria. La relación entre el marco interpretativo de los medios de prensa. La investigación científica. La toma de decisiones políticas. Conclusiones. Reconocimientos. Y referencias. El siguiente artículo. Entre lo tradicional y lo disruptivo. Hacia procesos de activación patrimonial desobedientes. Esto está escrito por Nair Melina Cantar. Que es del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Con ISEF Argentina. Y también del Instituto del Hábitat y del Ambiente. Facultad de Arquitectura, Urbanismo. De la Universidad Nacional de la Inglaterra. Y está también escrito por Mercedes Mariano. Del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas, CONSEF. Argentina. Y del Instituto de Investigación Arqueológica y Paleontológica del Coternado Pampeano. En CUAPA. La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Argentina. ¿De qué trata este artículo? Este artículo es como un poquito más arqueológico. El objetivo del presente trabajo es por reconstruir la trama de sentidos y disputas que una imagen generó en el marco del noveno Encuentro Nacional de Plateros de Argentina. Llevado a cabo de manera virtual en el año 2020. Para ello, se aborda un caso que se inscribe en un contexto inédito desde pandemia. que encontró en la virtualidad un canal de comunicación y acceso público más amplio y que incorporó elementos disruptivos, como una tanga y un cuchillo, sobre un cuerpo masculino, en un evento tradicional de maestros, hombres, orfebres. Comprender la configuración de dicha trama, posibilitó reconstruir un espacio, este artículo, para analizar cómo un elemento disruptivo, la imagen en cuestión, puso en tensión un conjunto de principios estructurales y tradicionales que definieron históricamente una idea de patrimonio cultural en la ciudad de tipo intermedia del centro de la provincia de Buenos Aires. Mitodológicamente, se trabajó con el análisis de los discursos que las personas manifestaron en la página de Facebook oficial del Museo Municipal Damaso Arce de Olavarría, así como las notas periodísticas de opinión que se publicaron durante y después del encuentro. Introducción. Aquí está la imagen del orfebre. Tengo aquí casero de nombre. Aquí el trabajo orfebre del cuchillo y de la tanga. Perspectiva teórica. La orfebrería en el contexto olavarriense. Como acá hemos trabajado orfebres, muy hermosos, muy detallados. Entonces la caparazón de este armadillo. El caso entre lo tradicional y lo desobediente. Los sentidos que tejen la trama. El lugar y el contexto. Prejuicios de género. La tradición. Acá están todos los comentarios que se hicieron por el Facebook. La diversidad de género. La diversidad del arte. Discusión y análisis. Reconocimientos, referencias. Y eso sería ese artículo. Vamos al siguiente artículo. Dice así. Trabajo de duelo y trascendencia de las dimensiones escalares en el cine de Patricio Bumán y Terrence Malick. Esto está escrito por Martina Gortiñón. De la Universidad de Adolfo Ibañez, Chile. Dice el resumen. Bueno, en este artículo presentamos un estudio comparado de dos películas. Nostalgia de la luz, del 2010, del sireno Patricio Bumán y el árbol de la vida, 2011, del estadounidense Terrence Malick. Con el objetivo de desentrañar la vinculación entre el trabajo de duelo con la muerte de un ser querido y las dimensiones escalares que exceden la dimensión humana, asomándose así un sentido de trascendencia. Identificamos en relación con la subjetividad autoral y de los personajes tres momentos claves en la evolución del duelo de las películas que las películas investigan. El cuestionamiento hace un sentido excedencial, el proceso de reparación y la nostalgia. La hipótesis es que dimensiones escalares dispares debidamente investigadas a la luz de la teoría de las escalas insertan una percepción de trascendencia de dicho proceso, Acompañando la reorganización de la interioridad y simbolización de la pérdida por parte del débil. El duelo en un contexto escalar ampliado. Dos películas entre duelo y escalas. Los términos de la problemática. La instancia autoral entre nostalgia y búsqueda de un sentido. Los personajes. El difícil proceso de reparación. Conclusiones. Reconocimientos. Y referencias. Poca referencia. El siguiente artículo dice lo siguiente. Los jurados del Instituto Nacional del Teatro. Un estudio sobre evaluación artística en Argentina. Esto está escrito por Pablo Salas Tonello. Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad San Martín. Dice así el resumen. Los estudios sobre arte habitualmente se dedican al análisis estético de una obra, un periodo o un artículo. Sin embargo, pocos estudios examinan las prácticas de evaluación artística realizadas desde las instituciones a cargo de jurados expertos que ocupan posiciones de prestigio en un campo. El presente artículo analiza las prácticas de evaluación artística de jurados de teatro en Argentina. El estudio revela que desafíos vinculados a las emociones, el debate estético y la justicia se ponen en juego en el trabajo de los jurados. Inscripto en la psicología de las artes, el estudio establece un diálogo entre el pragmatismo de hegnón o hegnón y la sociología disposicionalista de Bourdieu. Se muestra la importancia del entrenamiento emocional y la suspensión del saber experto en la práctica de los jurados, así como cierta distancia con criterios comúnmente asociados a la objetividad. La contribución principal de esta investigación es ofrecer herramientas para comprender cómo funcionan las políticas oficiales de reconocimiento artístico dentro de una nación. El trabajo fue realizado mediante entrevistas de en profundidad a jurados en el marco de una investigación doctoral. La introducción, los jurados del Instituto Nacional del Teatro, el trabajo evaluador, la emoción entrena, la emoción entrenada como saber experto, o sea, como cuánta tristeza me produjo, cuánta alegría me produjo, cómo lo miro, la validez de la evaluación artística, problemas de adjetividad y justicia, palabras finales, referencias. Ahí está, Bourdieu, Pierre Bourdieu, creo que sea. El siguiente artículo, muchos artículos, se llama Resistencia Política y Exotismo, apuntes para situar la canción Política Chilena en Exilio. Esto está escrito por Jorge Rodríguez Aed, en Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dice el resumen, en este artículo analizamos uno de los aspectos que permitieron la canción folclórica chilena, interactuar con las escenas musicales y políticas de Europa entre 1973 y 1968. A través de la práctica del folclor, los músicos chilenos desarrollaron actividades donde vemos interactuar diferentes formas de resistir desde el éxito. Militancia, procesos de exotización vinculados a un imaginario autenticidad y sonidos andinos en el folclor, permitieron a la diáspora chilena acertarse comercialmente, al mismo tiempo que denuncian los crímenes de la dictadura chilena. Introducción, la canción contra la vergüenza y la sangre que gobierna Chile, tiene esta canción la más mínima oportunidad. Resistencia y militantismo, militantismo, porque va a diferenciarse del militarismo. Sabemos también algunos carteles. Los Andes y la revolución, interior del disco Basta de Quilapañuno. Rehabilitar un sonido prohibido. Conclusión, referencias. Vamos al siguiente artículo. Desesperanza dictatorial y esperanza revolucionaria en el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Esto está escrito por Diego Pérez Hernández, de la Universidad Alberto Hurtado, Chile. Dice así. Este trabajo explora la importancia que reviste el contraste entre desesperanza y esperanza en el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Para ello, parte por abordar el primero de dichos aspectos como una perniciosa moción política que es inoculada por la dictadura problematizada en la novela con el fin de sumir a la población en la... ¡Uy, qué largo! Vamos de nuevo. Para ello, este trabajo explora la importancia que reviste el contraste entre desesperanza y esperanza en el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Para ello, parte por abordar el primero de dichos aspectos como una perniciosa emoción política que es inoculada por la dictadura problematizada en la novela con el fin de sumir a la población en la impotencia e impedir que surja la esperanza de una alternativa política democrática. Esto está demasiado extenso. Una coma, un punto, alguna cosa sí. Posteriormente, se plantea que la desesperanza está al servicio de contravenir los discursos que legitiman la autocracia del ominoso dictador. Que se valida mediante la esperanzadora creencia de que, gracias a su conducción, el país progresa. Inoculada, ominoso, rimbombante. Finalmente, el trabajo se complementa con la idea de que la desesperanza dictatorial también sirve para infundir en algunos corazones la esperanza revolucionaria. Se concluye que por medio del contraste entre ambas emociones, la desesperanza y la esperanza, el señor presidente respalda los afectos y comportamientos políticos vinculados al proceso democrático impulsado en el marco de la llamada revolución de octubre. Diego Pérez Hernández, no sé si leíste esto, porque está muy extenso a veces. La esperanza y la desesperanza como emociones políticas. Esperanza y desesperanza en el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Proceso y desesperanza. La desesperanza como acicate de la esperanza. Y las conclusiones. Las referencias. Siguiente artículo. Visiones de mujeres religiosas en la colonia. Esto está escrito por Jimena Castro Godoy, de la Universidad de Alberto Hurtado, Chile. Resumen. Entre el siglo XII y XV surgió y se desarrolló un fenómeno que ha sido conocido como el de la mística finidad. Una escritura de mujeres que se caracterizó principalmente por su carácter visionario en el que, además de escribir acerca de sus revelaciones, también hablaron de sí mismas, creando un enorme corpus de escritura autobiográfica inseparable de la visionaria. Serán estas narrativas las que ayudarán a inspirar el discurso místico barroco hacia el siglo XVI y XVII, siglo Garí. El mismo que llegará a las colonias latinoamericanas junto con todo el programa evangelizado. Dentro de este universo aparecerán los conventos femeninos como parte de la transmisión cultural europea hacia América. La BRIN. Y al mismo tiempo, los textos producidos por monjas, B y Beatas serán enviados a Europa para demostrar la vitalidad que iba adquiriendo la evangelización. Myers. En este artículo propongo revisar el carácter visionario de dichos escritos con el fin de identificar los rasgos que los caracterizan. Vamos con las secciones. Introducción, que como empieza, fueron elegidas por Dios, tomadas como esposas espirituales. Se sacrificaron, lloraron y mortificaron sus cuerpos. Además tuvieron acceso a un campo dirigido en Viladición. Hablo aquí de un grupo interesante como parte, muy literaria. Introducción, contexto, herencias, la escritura colonial, este ha sido el artículo más largo, conclusiones, reconocimientos y referencias. Vamos al siguiente artículo. Dice, de la movilización a la convención, dinámicas y estrategias de las organizaciones socioambientales en el proceso constituyente chileno. Tenemos seis autores. Primero, Sebastián Carrasco, del Departamento de Sociología, Ciudad Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco. Universidad Mayor y el Colectivo de Políticas Ambientales CEPA. Paulo Apat, Facultad de Ciencia Social de la Universidad de Concepción, del CEPATAM. Camila Cuevas, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, del CEPA. Valentina Cariaga, Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, del CEPA. Pilar Mancilla, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción, del CEPA también. Y Antoine Maillet, o Maillet, como te diga. Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Es del Centro de Estudio del Conflicto y Cohesión Social. Es del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia. Y más encima, además, es del CEPA. Aunque dice el resumen, dice, En el octubre, el chileno marcó un punto de infección en el devenir político del país, catalizando un proceso de cambio constitucional. En este contexto, la investigación analiza el rol que tienen los actores socioterritoriales en el posicionamiento de las demandas ambientales en el proceso constitucional, dando cuenta de su configuración y estrategias. Para hacer esto, el artículo analiza una muestra intencionada de organizaciones socioambientales desplegadas a lo largo del territorio nacional. Del mismo modo, se desarrolla una mirada teórica sobre las estrategias políticas de las organizaciones socioambientales y establece una estrategia metodológica mixta, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Los resultados muestran que las organizaciones socioambientales mantienen ciertos elementos comunes respecto a las demandas ambientales que persiguen, pero difieren de la utilización de distintas estrategias de influencia sobre el proceso constituyente, tanto insider como insider. El estudio contribuye a la discusión sobre la movilización ambiental en Chile, avanzando más allá de los estudios de casos que son las perspectivas dominantes en este tipo de investigación y, a la vez, retrata un proceso político en curso, por lo que puede aportar a la discusión pública actual. Introducción Movilización socioambiental Antecedente de estrategias y temporalidad Temporalidad y autonomía de la movilización socioambiental en Chile Metodología Acá están algunos de los criterios, parece No, de los conceptos Acá está la muestra Se lo han prestado Por rígido Lo ambiental en el proceso constituyente El rol de las organizaciones socioambientales Antecedente de la movilización socioambiental en el proceso constituyente Estrategia de participación en la organización durante la revuelta en octubre ¿En qué grado considera usted considera que las temáticas ambientales de la movilización de los territorios estuvieron presentes durante la revuelta del 2019? La movilización Dice, muy presente La postura de organizaciones socioambientales en el principio constitucional Ya acá tenemos más estadísticas Candidaturas ambientales a la convención constitucional Una estrategia insider para plasmar lo ambiental en la nueva constitución El proceso de elaboración de la nueva constitución Articulación e incidencia de las organizaciones socioambientales Expectativas sobre una constitución ecológica El rol de las organizaciones socioambientales en la convención Expectativas y estrategias Consideraciones finales Reconocimientos Y referencias Vamos con el siguiente artículo Representación de la ciudad apocalíptica en el manga X de Clamp Está escrito por Sarai Izuki Castellio Rivera de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México Entonces dice acá Resumen Este artículo hace parte del argumento de que el manga X creado por el colectivo Clamp en 1992 publicado en México entre el 2003 y 2005 por el grupo editorial BID La representación visual de Tokio en desastre tiene concordancia con una estética postmoderna que se vale de dos elementos mezclados referentes religiosos y la cultura visual del desastre propia de Japón En este trabajo propone este trabajo propone un análisis de la imagen de inserto en el paradigma inductivo de inferencias indiciales elaborado por Carlos Ginzburg y Giovanni Levy y está sustentado en las siguientes categorías teóricas La imagen de la ciudad de Kevin Lynch La cultura visual del desastre japonés de Jennifer Vines y la teoría de la postmodernidad formulada por Gianni Batino se infiere como resultado que en la construcción de la ciudad apocalíptica de este manga se observa la espuja entre elementos tradicionales y modernos que se mezcla a partir de puntos de convergencia para finalizar con el triunfo de lo religioso y la caída de la estructura moderna Introducción Breve sinopsis La ciudad de Tokio su referente religiosa Elementos judíos cristianos del Nuevo Testamento Panorámica de la ciudad Referente del Taoísmo y el Brumo La ciudad preapocalíptica apocalíptica y postapocalíptica Se nota la antigüedad del manga por el escaneo que hay Conclusiones Referencias Ahí está la referencia de Clamp Y luego siguen las reseñas Le damos la primera reseña ¡Oh! ¿Por qué está en inglés? La primera reseña es Springer Simon Es el autor Fox Neuralism Oakland PM Press 229 páginas Esto está escrito por Martín Arias Loyola que es del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte Chile Acá nos explica de qué se trata ese libro Y el siguiente la siguiente reseña Marqués Padilla ¡Ah! Paz Marqués Padilla La democracia amenazada ¿Por qué surgen los populismos? Ciudad de México Editorial Universidad Nacional Autónoma de México Esto está escrito por Claudio Coloma Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico Monterrey México Y ahí es donde acá es donde nos examina ese libro Con ese último a reseña se terminarían los artículos de esta edición de Universo que es el volumen 37 podemos ver que si se suman las páginas se llegan a las 729 páginas Muchos artículos bastante Entonces llegamos hasta acá no tengo una imagen más cercana de de la portada me hubiera encantado ver una forma de averiguar dónde está la portada pero vemos a un ángel comunicándose con una persona ¿Qué relación habrá con el texto central o la temática de esta edición de la Universidad no lo sé Bueno ahí está Universum Revista de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad de Talca Eso ha sido todo Qué bueno el logo de la Universidad de Talca Una U de Universidad y una T de Talca Bueno con eso nos quedamos espero que estén muy bien y descansen hasta luego